Aprendí a crecer Mientras crecía, mientras crecía Fui habitante del barrio Tuve muchos amigos Entre Loria y Pavón, Pavón Fui conocido Fui ladrón de propinas, cafetín Fue mi oficio de pibe chiquilín Y así seguía Y así seguía Y todos los días, y todos los días La gente laburaba noche y día Todos los días Todos los días Y todos los días, y todos los días Los diarios publicaban porquerías Todos los días Todos los días Trabajando la noche Fui por los bares Fui mirando el amor Amor De los señores Levantando las copas Se abrazaban Con la guita del pobre Se pagaban Y así vivían Y así vivían Y así yo crecí Por la ciudad vacía Morfándome el pan, pan, pan De cada día Inquilino Inquilino tristón De las orillas Pacún el bandoneón En mis rodillas Y así seguían Y así seguían Y así seguían Y todos los días Y todos los días La gente laburaba noche y día Todos los días Todos los días Y todos los días Y todos los días Los diarios publicaban porquerías Todos los días Todos los días Mientras crecía Así seguía Todos los días Así comía Casi todos los días Y me dolía Y aprendía Todos los días Y así vivía Todos los días Y así seguía Todos los días